Por supuesto, sí. Cuéntamelo todo, desde el principio. ¿Cómo? ¿En serio? Pero cuéntamelo, cuéntamelo todo. ¿Qué te dijo ella? No puede ser. Por supuesto, sí. No puede ser. ¿A qué horas fue? ¿A qué horas fue? ¡Guau! ¡Qué emoción! No se te hubiera dicho. Por supuesto. A ver, hija, ¿qué era lo que me querías preguntar? Sí, sí. Es este número que no entiendo. ¿Hola? Sí. Permítame un segundo, ¿sí? Gracias. Sí, ¿cómo no? Claro, claro, en este momento. No tengo el tiempo. Claro, por supuesto. No, no sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Sí, no. Claro, dime que sí. No te hagas de rara. No sé. ¿Mamá? 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 ¿Qué haces por aquí? Hace rato que no te veo. Niño a ti, yo no salgo mucho. ¿En serio? ¿Y qué vas a hacer ahorita? Nada. ¡No! Ven, te voy a presentar a unos amigos. ¿Eí? ¿Nas estás pasando en el sanio? Cogeo. 2aца un policía emocionante... ¡Ahhh! 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 ¡Pregunta! Mira, si te pega así, y así... ¡Ahhh! 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 ¡Bora! ¡Ahhh! 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 Oye, ¿qué haces vestida así? ¡No! Gracias por ver el video.